Yucatán no cuenta con plataformas de exploración petrolera, pero sí con plataformas de conocimiento que servirán para que la entidad pueda consolidar su desarrollo energético, afirmó Betela Chach Rodríguez, secretario del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la conmemoración del octagésimo aniversario de la expropiación petrolera. Yucatán no cuenta con plataformas de extracción, pero sí cuenta con plataformas de conocimiento. Así, en Yucatán, desde la innovación y el desarrollo tecnológico, podemos seguir consolidando nuestro desarrollo energético para que siga siendo el símbolo innegable de la soberanía que por tantas décadas ha sido. Hoy cada uno tiene que poner de su parte. Hoy nos toca a nosotros consolidar los avances cuyas bases fueron sentadas hace 80 años atrás. En un evento realizado en el Parque Lázaro Cárdenas, ubicado al oriente de la ciudad, a Chach Rodríguez señaló que en el conocimiento que se genera en Yucatán, está la fortaleza para seguir con el desarrollo de la industria petrolera en el país. Oportunidades que se reflejan en el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos en el sector energético. Procesos que por tener y por poner algunos ejemplos, facilitan la extracción de petrolera a partir de brazos mecánicos o nuevas tecnologías que facilitan la detección de reservas, así como también investigaciones para generar las energías limpias que complementan el uso de otros combustibles. Algunas de estas tecnologías incluso se están desarrollando hoy en día aquí en nuestro estado, en muchos laboratorios y centros de investigación que se encuentran instalados en espacios como el Parque Científico y Tecnológico de nuestro estado. El evento estuvo presidido por la Secretaria General de Gobierno, Marta Góngora Sánchez, y asistieron funcionarios estatales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.